Una mirada al sur, una mirada distinta Una mirada al sur, sin antojos de turistas Una mirada al sur, bien atenta Una mirada al sur, que nos queda, que nos queda Una mirada abierta, sincera Una mirada fiel, no ventajera Que nos haga saber que hay un camino Que nos haga sentir que no hay olvidos Que no hay olvidos Vamos a prometernos, darnos la mano Ya bastante perdimos por separarnos Una mirada basta para encontrarnos A sacudirse el lodo y darse la mano Darse la mano Habrá que trabajar Conscientes que no hay futuro mejor Hoy es mañana Que esté presente Habrá que insistir, ganar con creces El pan, la libertad, sin reveses Sin reveses Una mirada al sur, que integre la Patagonia austral Al continente, de una patria total Sin egoísmos No olvidarás al sur Hay dos motivos Dos motivos Malvina y Soledad Son las pupinas Insomnes de esta historia Sangrienta y fría Solo por liberarnos de la mentira Vamos a prometernos, darnos la vida Darse la mano Y darse la vida Solo por liberarse Darse la mano Y darse la vida La 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 Para encontrarse Darse la mano Oh, 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 oh.